¡Suscríbete! Lentas todas las personas, toda la población en el área triestatal. Nueva York, New Jersey, Connecticut. Aquí está el oriundo de San Pedro Sula. Fluye, fluye, fluye. Veterano del Army. ¡Vámonos! Jugador de Rugby. Que llegó junto a Luis Carpizo. Como los últimos dos refuerzos de la temporada, ya no habrán más refuerzos. ¡Venga, Vicky, venga! Si se lesiona un atleta, ya no llegarán más reemplazos. Hay cambios en el área de la puntería. Ahora deben colocar dos pelotas en cada uno de los canastos. ¡Atención con eso! ¡Uno para Horacio! Recuerden, dos pelotas, dos esféricos en cada canasto. ¡Vamos, vamos! ¡No sabe! ¡Ale, ale, ya no sabe! Siempre exatron Estados Unidos, elevando el nivel en el área de la puntería. ¡Dos para Horacio! ¡Me toqué la tabla, Demi! ¡Otro para Horacio! Ahora le quedan... ¡Eso! ¡Uno en cada canasto que está a los costados! ¡Ya trabajó con el canasto central! ¡Uno para Denis Hernández! ¡Dos para Denis Hernández! ¡Le quedan cuatro a Denis! ¡Dos en el centro y dos a la derecha! ¡Vámonos con esas! ¡Vente, vente! ¡Con la suerte! ¡Lanza Horacio! ¡Le queda uno, Horacio! ¡Del lado derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Falla Horacio! ¡Saca dos del medio! ¡Si quiere puede sacar esos del medio! ¡Lo está haciendo en este momento! ¡Eso es totalmente válido! ¡Otra para Denis Hernández! ¡Lanza Denis! ¡Le queda uno, Horacio! ¡Del lado derecho! ¡Lanza Horacio por la victoria! ¡Vamos, tiene confianza para finales! ¡Lo sigue buscando Horacio! ¡Le queda una! ¡Vámonos! ¡Ahí tiene esa frente ya con esa! ¡Vámonos! ¡Lanza Horacio! ¡Estuvo cerca! ¡Sigue trabajando Denis! ¡Falla para la derecha! ¡Falla Horacio! ¡Dos esféricos en cada canasto en la segunda ronda de emparejamientos! ¡Por la victoria, Horacio! ¡Falla! ¡Lanza Horacio! ¡Falla nuevamente! ¡Va, va, va, va! ¡Lanza Denis! ¡Ahora le queda una en el canasto central y otra en el canasto de la derecha! ¡Vamos para el medio, papi! ¡Vamos para el medio! ¡Lanza Horacio por la victoria! ¡Se queda corto! ¡Lanza Horacio y Horacio Gutiérrez Jr. Guti! ¡Pone la pizarra 4 a 3! ¡Inicia la segunda ronda de emparejamientos! ¡El equipo azul con victoria! ¡Y el tiempo de Guti! ¡2.20! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!